Va remontando siglos atrás la luz de la memoria que va subiendo tiempo arriba al caudal, camino al manantial Y por la orilla cabalga un burrillo con su trotecillo callado y sencillo bebiéndose el brillo del tiempo que corre hacia atrás ¡Fuego! ¡Crece el incendio, sombra! El viento lo trae hasta aquí Igual que esta luz extraña me trae la memoria remota de hace seis mil años Por entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos Para unos bestias sin alma, para otros símbolo de lujuria o de humildad Para todos menos que nada Castigado por tonto del bote En la esquina con un capirote Y orejones de cuerda y cartón Un burro nuestro que pastas en celo ¡Toc, toc! ¡A de la casa! Hierba mascada sea tu hambre ¡A de fuera estilo! ¡Sombra! ¡He soñado contigo! Soñaba que me hablabas Cada día será eterno Porque será tuyo ¡Es la hora de escapar! ¿Me decías? ¡Que me escapara! Menuda idea Con la cantidad de problemas que da la libertad ¡Ay, teatro! ¡Ay, teatro! ¡Ay, teatro! ¡Ay, teatro! ¡Ay, teatro! ¡Ay, teatro! Gracias.